Saludos otra vez, comunidad de Youtube. Hoy os voy a hablar de la hipersensibilidad, y no, no me estoy refiriendo a la sensibilidad dental, sino a la emocional. Estar siempre en guardia o a la defensiva acaba por agotarnos, y es causa de aislamiento y de baja autoestima. Una vez dicho esto, ya puedo empezar. En su día vi a un humorista contando el siguiente chiste malo. Dos amigos se encuentran después de mucho tiempo sin verse y uno le pregunta al otro, ¿Cómo estás? A lo que el otro le responde muy enfadado, pues mira que tú. Esta situación no es exagerada, ni absurda para quien conoce de primera mano lo que en psicología se denomina, paz, o persona altamente sensible. También llamadas personas hipersensibles. De ellas voy a hablar en este vídeo, con la esperanza de que las personas de ese tipo que vean este vídeo no se enfaden, ya que son muy propensas a hacerlo. Para empezar, vivimos en un mundo densamente poblado que nos obliga al roce diario con decenas, a veces cientos de personas diferentes. Cada una de ellas, con su propia visión del mundo, con su propio concepto de lo que es correcto e incorrecto y con su propia manera de expresarse y reaccionar ante las acciones de los demás. En este ambiente, a mí, por lo menos, no me extraña que de vez en cuando salten chispas. Y si quien está en medio de tanta gente además tiene la, entre comillas, piel fina, entonces el sufrimiento y los conflictos están asegurados. Esto me recuerda a una frase de Platón que decía algo así como, Sed comprensivos, porque cada persona que encontréis en vuestros caminos estará vibrando una dura batalla. Pero no nos desviemos del tema. Las personas hipersensibles pierden a sus amigos con facilidad, y les cuesta adaptarse al entorno laboral. Desde fuera parece que este tipo de personas están en guerra con el mundo, cuando en realidad están en guerra consigo mismas. La mayoría de la gente ha convivido de vez en cuando con gente hipersensible, en el trabajo u otros ámbitos sociales, y estos últimos interpretan cualquier comentario o opinión como un ataque y van por la vida sumando ofensas. Son personas desconfiadas que están siempre en guardia y que reaccionan con hostilidad a las primeras de cambio. Son, por desgracia, sujetos esclavos de la opinión de los demás o, de lo que es peor, de lo que ellos creen que los demás opinan de ellos. De ahí que las personas hipersensibles tengan la capacidad de convertir una conversación sin importancia en una tensa batalla. Incluso una simple mirada puede prender la mecha. Las personas hipersensibles se pueden reconocer por los siguientes rasgos. Primero. Tienen una baja autoestima y son muy vulnerables emocionalmente. Segundo. Pierden el control cuando sospechan que murmuran algo sobre ellos o cuando se sienten atacados por algún comentario. Tercera. Les afecta cualquier opinión y continuamente están pensando en lo que deberían haber hecho en el momento de ser atacados. Cuarta. Apenas tienen en cuenta los comentarios positivos. Quinta. Buscan el reconocimiento de los demás en todo lo que hacen y se valoran en función de lo que dicen las personas que les rodean. Y la sexta y última. Que sus reacciones son imprevisibles. Tras el perfil de pase oculta, por un lado, una urgente necesidad de estima, y por otro, una visión demasiado subjetiva de la realidad. Paradójicamente, el hipersensible puede reaccionar de forma violenta y viendo la sensibilidad de los demás. De niños, los hipersensibles construyen a su alrededor un mundo irreal, ya que perciben una realidad que les hiere, y que les provoca angustia y miedo. En la adolescencia se sienten incomprendidos, porque no encuentran con quien compartir sus emociones, sus miedos, sus gustos y alegrías, etc. Y en la madurez, los hipersensibles sufren en su relación de pareja, nunca están satisfechos con la demostración afectiva del otro, se muestran inseguros, acaparadores, absorbentes y celosos. Una buena forma de aligerar la carga de la insensibilidad, es por medio del arte. La pintura, la escritura, la música, la fotografía, y demás. A decir verdad, cualquier forma de expresión artística ayuda a los hipersensibles. Y la pregunta del millón. ¿Qué puede hacer una persona hipersensible para amortiguar sus impulsos? En primer lugar, hace falta autoaceptación y autocontrol. Y en segundo lugar un poco más de relajación para dejar que la autoestima crezca, en vez de desgastarse constantemente por la posición de, en guardia, que llevan siempre. Esto nos lleva al tema del enfado y el mal humor en las personas normales. Y es que todos nosotros, sin ser necesariamente personas altamente sensibles, tenemos días en los que nos levantamos con los nervios y las emociones a flor de piel, sin saber muy bien el motivo. Algunos científicos hablan acerca de biorritmos y ciclos de energía, mientras que otros hablan del influjo de la luna o, en el caso de las mujeres, del periodo menstrual. Parece demostrado que los días nublados, cuando se acerca tormenta, la gente está más irritable o desanimada. Hay días en los que el mal humor de la gente es proclive a estallar. En definitiva, si tenemos un día malo y el asunto no necesita ser resuelto inmediatamente, yo creo que nos haremos a nosotros mismos un favor dejando reposar el tema un par de días. Tal y como reza el budismo, al mirar la realidad la teñimos de nosotros mismos. Por tanto, al conremplar nuestro entorno con amabilidad es mucho más probable que esta última nos venga de vuelta. Lo que es seguro es que, si cargamos con la mochila de la crispación esta no hará más que aumentar de peso. Yo pienso que solo por eso vale la pena calzarse las zapatillas y perdonar a los demás por sus imperfecciones. Y como de costumbre, a mi me interesa saber vuestra opinión acerca del tema, dejadla en los comentarios del vídeo. Saludos cordiales a mis amigos y suscriptores. Hasta pronto.